Oigan, hablando de reality shows, ayer la casa de los famosos ardió como nunca porque resulta que Yvonne Montero fue salvada por Tony Costa. A ver, les explico a los que no estén viendo el programa, el reality show, hay la oportunidad cada semana que el líder que ganó sea quien salve a uno de sus compañeros y que automáticamente esa persona ya no está nominada. Entonces esta semana fue Tony, el ex marido de Adamari López, y toca que él decidió salvar a Yvonne Montero. Él decide salvar a Yvonne Montero y dice, yo te salvo porque me llevo bien contigo, porque desde el primer día te porta chilo, porque esto, porque aquello, y la salva. Bueno, pues esto provocó y ardió Troya dentro de la casa de los famosos. Primero, porque automáticamente quedan nominados tres integrantes del cuarto morado. O sea, el lunes, el cuarto morado se queda con tres integrantes. Ahorita son cuatro si le sumamos a Laura Bozzo. El lunes sí o sí se va uno. No, punto. Porque todos son de ese cuarto. Porque les anularon votos por un supuesto complot. Entonces, los nominados son Salvador Cervoni, ¿Sí? Salvador Cervoni, Daniela Navarro y Rafael Nieves. Ellos tres son los nominados. Ahora, a partir de esta semana, la nominación es diferente. Semanas anteriores se votaba para eliminar. Así de, pues a mí me cae bien gordo este y órale, va para afuera, chuchu. Ahora es, a mí me cae bien este y quiero que se quede. Ahora es el voto así. El voto es positivo. Entonces, es un voto de popularidad. ¿Quién puede tener más fans? ¿Quién puede caer mejor? ¿Sí? ¿O quién es más conocido? Yo creo que Salvador Cervoni se va a salvar. Precisamente por eso. Porque aún cuando mucha gente lo quiera ver fuera, como la votación cambió, entonces creo que va diferente. Y no faltará el confundido que no lee y que cree que los votos son como antes, negativos, y voten por Salvador. Entonces, ahora va a salir el que menos votos tenga, porque es el menos popular. Así de simple. Yo creo que está entre Rafael y Daniela. No sé, ¿ustedes qué opinan? A ver, descontrólense, porque para eso estamos en vivo, para que se descontrolen. Venga, venga, descontrólense y díganos el nombre de quién creen ustedes que va a salir de la competencia en esta ocasión. Oigan, ¿ven la encuesta o no ven la encuesta? Porque según yo no se ve. ¿Dónde está? Rita Cárdenas nos envió un superchat. Muchas gracias, Rita. Muchas gracias. ¿Quién más está por acá? Vamos a ver. A ver, descontrólense, chicos. ¿A quién? ¿Quién creen ustedes que se va? Que se quede el ratas, dice Princesa Susy. Fuera todos los morados. Mi favorita es Simón, dice Rosa Barragán. ¿Quién es Rafael? Mi gran duda, dice Judith. Yo también tengo la duda. Fíjate que me metí a su Instagram porque tenía la misma duda que tú. Y había estado en Guerreros, en el programa de Televisa. Se va Daniela, se va Daniela, se va a hacer Bonnie. Sí se ve la encuesta, dice Dulce Sueño. Ya no tardan en sacar a Gabriel, pero yo creo que primero sacan a Catan. Ah, ok. The Survivor. ¿Tú crees que va a salir pronto, este, Gabriel, entonces? Uh, está interesante. Está interesante. A ver, dicen aquí. Fuera Daniela, fuera. Fuera Cerboni. Se va a Cerboni. Se va Rafa. Se va Daniela. Timmy Bor Montero. Ivonne va a ganar. Si se ve, ojalá se vaya a Cerboni. Que se quede el más guapo. Este, Cerboni, 36%. Daniela, 37%. Rafa, 27%. Ok. Ok. Entonces, bueno, ¿ustedes quién creen que se va de la casa de los famosos este próximo lunes? Ahora, la casa ardió porque al momento de salvar a Ivonne Montero, Laura Bosso se le echa encima como nunca a Tony Costa. Se le pone brava a la señora y empieza a decirle qué decepción, qué bárbaro. No, que eres un, este, te manejan. Y porque, o sea, lo que le decía Laura es que el otro equipo le había dicho a quién salvar. Eso era el reclamo principal de Laura Bosso anoche. Que le duró poco, ¿eh? Le duró como tres minutos el reclamo. Entraron a la recámara, este, hablaron y ya. Se acabó el problema. Tony al principio también se puso bravo. Pero ya después como que ya, ok. Ahora, yo lo que, lo que digo es, a ver, cada quien salva al que quiere, ¿no? O sea, si Laura Bosso hubiera ganado el liderazgo de la semana, ella hubiera salvado a Daniela y nadie tendría por qué haberle dicho, ¿por qué salvaste a Daniela? ¿Por qué Laura? ¿No? Así como ella lo hace. Así como ella misma les grita que por qué salva a Ivonne Montero, cada quien salva quien le da la gana. Además, era muy cantado. Estaba muy cantado. Estaba muy obvio. ¿Cuál es la sorpresa? Y se lo dijo Servoni. Estaba cantadísimo. O sea, no fue como de, oh, Tony salvó a Ivonne. Nadie se sorprendió. Todos sabíamos que Tony iba a salvar a Ivonne Montero porque se llevaba mejor con Ivonne Montero, ¿no? Y además los dos, este, los dos fueron los que sacaron a Niurka Marcos, ¿no? Entonces, yo, ay, Laura, por favor, por favor, bájale. O sea, además, insisto, cada quien salva a quien quiere. A mí lo que me impresiona también es cuando los oigo hablar a los del equipo morado que dicen, es que porque han hecho equipo en contra de nosotros. Ustedes igual. O sea, todos se dividieron. O sea, ellos dicen, ellos ahorita dicen que la casa sería diferente si Nacho no estuviera, que no harían equipos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso está en el ADN de la gente, está en el ADN del ser humano. Juntarse con otras personas, hacer grupos, dividirse, hacer estrategias, intrigas, es parte de. Además, al estar en una prueba mental tan fuerte como lo es, estar en este programa, que tienen que estar encerrados, que no pueden ver a sus seres queridos, que no pueden comer lo que les dé la gana, que no se pueden meter lo que les dé la gana, refiriéndome yo a sustancias o a otras cosas, ¿no? O sea, perdón, pues obviamente, ellos están totalmente descolocados, descontrolados, y por eso, por eso, hacen este tipo de actos y este tipo de circos y todo lo que estamos viendo, están absolutamente en una prueba extrema. Esto es una prueba súper extrema mentalmente. Osvaldo Ríos lo dijo ayer en la gala de la Casa de los Famosos en Telemundo, lo dijo claro, se vive un poco hasta el síndrome de Estocolmo, al final de cuentas están un poco secuestrados, sí, por propia decisión y porque ellos decidieron entrar al concurso, pero firmaron un contrato y esto no quita que el reto sea difícil. Yo conozco gente que me ha dicho que la peor experiencia que le puede pasar a un famoso es estar en esa casa, o sea, salen muy mal, muy dañaditos, muy dañaditos, algunos ya entran dañados, fragmentados, como los vemos y luego salen peor, imagínense ustedes. No, 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 es que sí está tremendo. Se va Daniela, dice Luis Alejandro. Los morados son insoportables, dice Lorena Abdonis. Daniela es un pésimo ejemplo para la sociedad, te puedes pelear con alguien pero no de una manera tan vulgar y corriente, amenaza con lastimar físicamente a sus compañeras, dice Cali Callejas. Este, la casa de los famosos apesta, dice Ramón Contreras. Ramón, pues, ¿qué trae Ramón? Contrólate. Fuera Cervón y dice Meli. A ver, José Martínez, ya van, ya manda puestas, José Martínez. Miren, José Martínez dice, Alexito, la final será Laura, Ivón, Nacho, Juan y Tony. Toma la papá, toma la papá. Oigan, y luego espérense, que el Ratas, o sea, Salvador Cervoni, pues le sigue haciendo honor a su apodo de la Reina del Sur, se sigue robando la comida, se sigue robando las cosas de sus compañeros. El otro, también yo estaba viendo un video de Natalia, donde balconea a Nacho Casano de lo que tiene guardado, de la alacena que tiene guardado ahí en su cama. Pero la verdad, no se compara, les voy a decir por qué. Porque lo que tiene guardado este Nacho es comida que los demás no pelean. Tiene guardado, por ejemplo, una bolsa de avena. O sea, ¿Quién en la vida anda peleando una bolsa de avena? ¿Sí o no? ¿Quién en la vida anda peleando una bolsa de avena? Nadie. Si te vas a pelear por algo, te vas a pelear por un chocolate, por una Coca-Cola, por una paleta, por una nieve, por algo que sea como gusto para el cuerpo, ¿no? No te vas a pelear por una avena. Entonces, es lo que tiene guardado el Nachillo. El Nachillo tiene guardada ahí la avena, ¿no? Que tampoco me cae bien el Nacho, ¿eh? En Nefastófales también. Ni creo que me cae bien. Pero bueno, ahí tiene guardada una avena. Y entonces, Natalia lo balconea, pero el ratas, el cervón, ese sí se lleva comida valiosa, ese sí se echa ahí frituras, almendras, comida que sí le importa a los demás, pero que además, como las alacenas están divididas para cada cuarto, el hecho de que va y agarra alimentos que no le pertenecen, sí es un robo, porque esa comida no es para él. Total que hay unos videos ahí de donde va y lo tiene él en una maleta. Por ejemplo, el Nacho lo tiene ahí en un recipiente que todo mundo ve que tiene guardado. Tiene ahí una crema de cacahuate que desde hace como tres semanas que ya se le va a poner, ya va a haber hongos, tiene una manzana, el casano. No, el cervón y tiene bolsas de comida, tiene bolsas de alimentos que sí, que sí pesan mucho más para los, para los otros integrantes, ¿no? Pero a ver, yo lo que digo es, miren, la casa de los famosos es sólo el reflejo de la vida real. Ejemplo, aquí está, esta imagen, yo no la olvido, no la olvido, no la olvido, el cervón y agarrando cremas ahí en farmacia, no sé si era, no sé si era farmacia del ahorro o qué farmacia era de la Ciudad de México, pero mírenlo, mírenlo, ahí hace años agarraba unas cremitas carísimas, carísimas, así como las de Lucía Méndez, la de que no usa concha nácar, no llevaba concha nácar el cervón y se llevaba quién sabe qué cremas y entonces esto no es nuevo muchachos, el cervón y es ratas desde hace muchos años, o sea, desde hace mucho tiempo le encanta hacer mano larga, robarse las cosas, aquí lo estamos viendo, una imagen dice más que mil palabras, vayan y busquen el video completo donde se ve que no paga las cremitas, que sí se llevó, entonces, ay no, pues esto ya no es sorpresa, ya no es sorpresa, dice, ah mira, que son las del ahorro, que ahí se ve la, ay es que yo no veo Emilio, me tengo que poner los lentes para ver, este, dice, y cuando hacen las maletas se llevan la comida robada, o se las dan a los compañeros de la cara, así, eso está buena, está buena la pregunta, pero si es cierto, quien sabe que van a hacer con eso, dicen, ratero, ratero, el buen cervón, y así le gritarían en el chavo del ocho, no, en el capítulo, aquel, se acuerdan, este, tamarindos, palomitas, tamales, yo peleo mis pingüinos, dice Alma, que tal, y luego, a ver, vamos a ver, que más dicen aquí, no me gusta la casa de los famosos, no, y en la fiesta, todo lo que se lleva a guardar el cervón, y que onda con este chavo, de verdad, o sea, cuando alguien es ratas, es ratas, en Survivor, en la casa de los famosos, en Guerreros, en hoy, en la farmacia, en el super, en donde vaya, donde vaya, él va a ser el ratas, porque le gusta robar, o sea, hay gente que disfruta hacerlo, hay gente que, 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 que se le mueve, mismo que él no pudiera comprar esas cremas que se robó, obvio, las podía comprar y las podía pagar, no las quiso pagar, se lo quiso robar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el asunto es de que, ya lo traen muchos, miren, en la sangre, lo trae el cervón, oigan, y ya nos vamos a la segunda transmisión, ya terminamos esta primera transmisión, vámonos a la segunda, porque hay más chisme, miren, les voy a contar, ahí les va el avance, para que vean que está buena la segunda hora, vamos a hablar de Vanessa Guzmán, que sufrió accidente, William Levy, un nuevo amor, tu, 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 nuevo amor de William Levy, además vamos a hablar de Pablo Laila y su divorcio, Cintia Clitbo ya fue a poner demanda para el chichifo, le va a llegar la demanda a la casa de los famosos, Carmen Villalobos, más denuncias para el hijo de Talina Fernández, uf, 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 vámonos a la segunda hora, en menos de dos minutos, regreso rapidito, en Alejandro Zúñiga Telenovelas, les parece, regreso.